Es un anuncio que agita a la población. El presidente Guillermo Lazo anunció la autorización de la tenencia y aporte de armas de uso civil como parte de una serie de medidas para combatir la violencia exacerbada que golpea a Ecuador. Uno, se autoriza la tenencia y aporte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Tercero, se establecen controles y registro informático. Y cuarto, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. La Cruzada por la Seguridad es la estrategia que impulsa el gobierno para combatir la inseguridad. También decretó estado de excepción en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos, los sectores de la costa más azotados por la delincuencia. El anuncio no ha sido bien recibido por una parte de la población ni por las organizaciones de derechos humanos, que han inundado las redes sociales con pronunciamientos en rechazo de la medida. Esta medida que ha tomado el presidente de una forma injustificada, irresponsable, no solamente tiene esas características, sino también es una medida que viola las obligaciones del Estado de crear este marco preventivo, normativo, que favorezca el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Específicamente, hay derechos que están siendo amenazados por esta disposición, como son el derecho a la vida, el derecho a la integridad. En medio de noticias que sacuden diariamente a la población, ahora las situaciones que se desprenden del uso de armas para civiles, será otra realidad para los ecuatorianos. Según Amnistía Internacional, más de 500 personas mueren al día a causa de la violencia con armas de fuego. El 44% de todos los homicidios cometidos en el mundo conllevan violencia armada. Entre 2012 y 2016, en el mundo se produjeron más de un millón de muertes relacionadas con armas de fuego. Es una de las industrias más rentables, es la tercera industria más rentable de todo el mundo. Pero hay una diferencia, es que el portar un arma, digamos, de manera legal en países de América Latina, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, es un acto tremendamente costoso, para ponerlo en cifras. Un arma vendida por Indumil, la industria militar colombiana, puede oscilar entre los 5 a 10 millones de pesos. Es decir, alrededor de unos 2.000, 2.500 dólares, con el permiso de uso y todas las restricciones que ello conlleva. Obviamente, con el nivel de ingreso de nuestros países, el salario mínimo en Colombia es de 220 dólares. Eso excluye a una parte muy sustancial de la población. Eso lo que origina es que haya un mercado ilegal, un mercado negro de armas que fomenta, por supuesto, situaciones de falta de seguridad, alteración de orden público y criminalidad. En cambio, en Estados Unidos, el comercio de armas es una industria tremendamente rentable. De hecho, se dice que Estados Unidos tiene una parte sustancial de su aparato industrial fundamentado en la producción y la venta libre de armas. La violencia relacionada con las armas de fuego en América Latina y el Caribe también se ve exacerbada por las armas que provienen de Estados Unidos. Unas 200.000 armas de fuego procedentes de Estados Unidos cruzan la frontera de México cada año, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos. De febrero del 2021, una cruel realidad que ahora divide aún más las opiniones en Ecuador. Organizaciones de derechos humanos han expresado que buscarán la manera legal para revertir esta decisión, informó para las Guarmis, Denise Herrera.